¿Estás buscando mods que te hagan cambiar la magia a un siguiente nivel, que te añadan nuevos hechizos, nuevas animaciones, armaduras, que te mejoren el colegio, incluso la propia ciudad hibernaria? Si estás buscando todo esto, este es tu vídeo, así que, ¡vamos allá! Y empezamos con The Great City of Winterhome, para Skyrim Universal Edition o Special Edition, dependiendo de la versión que tengamos. Y es que este mod nos hace un overhaul total de la apariencia de Hibernalia, y puede ser que la primera vez que entremos en Hibernalia, probablemente pensamos que no es más que un pueblo pequeñito y que hay poca cosa interesante. Pero cuando vamos avanzando en la historia, aprendemos que Hibernalia, una vez en una época muy lejana, fue una gran ciudad, muy extensa y muy rica, pero que la gran parte de la ciudad cayó al mar después de un evento masivo conocido como el Gran Colapso. Hibernalia, en aquella época de gran riqueza y expansión, incluso era capaz de competir con la propia Soledad, incluso, en su antaña época, fue incluso capital de Skyrim. Acorde a estos datos que tenemos, que Hibernalia era una ciudad bastante grande, bastante amplia, la verdad, no está muy adecuado los datos que tenemos con lo que vemos en el juego. En el juego parece un pueblo sin más, ¿dónde está esa riqueza pasada? ¿dónde están esos vestigios antiguos? No hay nada. Ahora, con The Great City of the Winterhall, todo eso lo vamos a poder ver, vamos a ver que es una ciudad con murallas, una ciudad que tiene numerosas esculturas, numerosos monumentos para ver, por decirlo así, numerosas zonas bastante ricas en detalles. Pero, eso es cierto, ha habido un gran colapso, gran parte de la ciudad se ha derrumbado y también lo podemos apreciar en el que podemos ver casas que están colgadas de trozos de hielo, casas colgadas también en la propia montaña cerca del colegio. Vemos que es verdad que la ciudad, gran parte de ella, se ha caído y que la ciudad está mal, pero vemos esos vestigios antiguos de esa riqueza y esa extensión de la ciudad de Hibernalia. Así que ahora, gracias a este mod, The Great City of the Winterhall, podemos apreciar esto. Ahora, tanto el lore del juego como lo que vemos en la realidad son correctos. Ahora vamos con el punto neurálgico de la magia, el colegio dibernalia, donde vamos a aprender toda la magia e incluso, si hacemos todas las misiones, conseguiremos tener el puesto de archimago. Pero el colegio en sí no es muy inmersivo, está bien, está bien, las cosas como son, pero se puede ir un paso más allá. Y con el mod llamado Ultimate College of Winterhall, esto lo vamos a conseguir de una forma increíble. Y es que este mod no es realmente un mod, sino que es un parche que junta dos modificaciones, las dos mejores para el colegio dibernalia. De una forma normal no se podrían juntar estas dos modificaciones, ya que chocan entre sí. Pero con este parche Ultimate College of Winterhall va a ser posible tener los dos mods en uno. Y es que nos cuenta el autor de este mod que el desarrollo fue increíblemente frustrante, pero por fin ha sacado el parche de computabilidad para Immersive College of Winterhall y Obscure College of Winterhall. Incluso agrega nuevas mejoras, nuevas características propias que ha añadido el autor, a diferencia de los dos mods que tiene. Es una unión, pero el autor ha dejado sus pequeños detalles por todo el colegio dibernalia. Como puede ser la biblioteca, como pueden ser las habitaciones, como puede ser el salón de los elementos, un pequeño sótano, jardines, todo se ha cambiado. Ahora es muchísimo más inmersivo e incluso la habitación del archimago ahora sí que parece un lugar digno para un puesto de poder, digno de un puesto de mucha responsabilidad. Y como siguiente mod vamos a añadir un poco de hechizos. Vamos a renovar un poco ese listado que ya está muy visto del Vanilla. Y uno de los mods más populares que ha salido en cuanto a magia, de hechizos, de encantamientos, es el mod llamado Storm Calling Magic. Y es que este mod tiene la intención de recrear algunos hechizos del Elder Scrolls Online, de la línea de habilidades de la electricidad, de la tormenta por decirlo así, traducido del inglés al castellano sería como la llamada de la tormenta, literalmente. Y nos lleva un poquito de esas habilidades a Skyrim, nos ha de 3 hechizos que aparecerán randommente mientras looteamos o en vendedores, pero solo a partir del nivel 75 de destrucción. Si no estás en el nivel 75 de destrucción, no van a salir. Yo no sé vosotros, pero yo siempre me he preguntado por qué la magia no tiene un sistema de sigilo como puede tener una espada, una daga, cualquier arma cuerpo a cuerpo, un arco incluso. ¿Por qué la magia no tiene ese sistema de distancia? Bien, en el día de hoy os voy a traer la solución a eso, y por fin vamos a tener multiplicador de daño si estamos en sigilo. Y es que con el mod Magic Sneak Attack, un plugin para el SKS, una mejora que le añadimos al SKS, con lo cual es necesario instalar el SKS para que funcione este mod, nos permitirá realizar ataques de sigilo, pero con un límite que os voy a decir a continuación. Y es que una de las características de este mod, como ya he dicho, permite ataques de discreción, de sigilo con magia, tanto de hechizos como con gritos que lanzan un proyectil. Los ataques de sigilo, como ya sabéis, se activan al agacharse y pasar desapercibido. Funciona con todas las escuelas de magia, pero aquí viene la cosa importante. Cuando hacemos un ataque de sigilo, se va a mostrar la notificación como en cualquier ataque de sigilo, se puede activar y desactivar, también viene con un sonido. La estadística de sigilo, del ataque, es siempre un 2x, de acuerdo, no más, si no estaría muy OP. Si queremos deshabilitar los ataques de discreción, simplemente tenemos que cambiarlo a 1.0, a 1x, y así deshabilitaríamos los ataques de sigilo. Y ahora vamos con la joya de la corona. Esta vez he cambiado un poco, lo he puesto en la mitad del vídeo y no tirando para el principio. Y os presento uno de los mejores mods de animaciones que he visto. Recordamos que en mods de animaciones, en tercera persona, de magia, solo he visto uno interesante, que es el Smooth Magic Animation. El mod que he estado utilizando hasta el día de hoy. Pero en el día de hoy os presento uno, y que uno, digno competidor, y yo creo que incluso puede ser mejor. Tiene nada más y nada menos que 110 animaciones. Y el mod en cuestión se llama Goetia Animation Magic Spell Casting. Una cosa hay que remarcar, y es que este autor, llamado Vero Libby, perdón si lo he pronunciado mal, tiene una calidad increíble a la hora de hacer animaciones. Tiene un montón de mods de animaciones para nuestros personajes, que no se necesitan ni Nemesis, ni Finis. Solo Dark. Dark es fundamental para que este mod funcione. Dicho esto, vamos a hablar del mod en sí. Este paquete de animaciones va a reemplazar las siguientes animaciones del personaje. Que es cuando el personaje está inactivo, está parado con la magia sacada, por decirlo así. Cuando camina, cuando corre, cuando corre empuñando los hechizos. El hechizo, a la hora de equiparlo en una mano derecha e izquierda, o en una mano y la otra está desarmada, o en ambas, incluso, se va a cambiar. Incluso los movimientos a la hora de apuntar cualquier hechizo, a la hora de lanzar el hechizo, se va a configurar X movimiento dependiendo de lo que está preparando. Dependiendo si es curación, si es a lo mejor telequinesia, si es una bola de fuego, si son rayos. Incluyendo los hechizos maestros, van a tener movimientos totalmente diferentes dependiendo de la escuela de magia que se esté utilizando. Este mod se puede usar incluso para diferentes estilos de juego, como puede ser espada y hechizo, híbrido, vamos a decir. Las animaciones de hechizo que invocan un arco, una espada, también se han cambiado. El diseño, la transición, ahora se combinan muy bien. Un apartado muy importante es que ahora, el personaje cuando termina de hacer la animación y lanza el hechizo a una zona, el personaje se va a quedar mirando a donde apunta. Es un detalle que es pequeño, pero que marca la calidad. Y vamos a terminar el video de hoy con una armadura. Hacía muchísimo tiempo que no traía una nueva armadura al canal. Era lo típico terminar así los videos con una armadura. Pues hoy retomamos esa costumbre, ¿por qué no? Y el mod se llama Traveling Magic HDT SMP Armor. Y este mod nos añade un pequeño outfit con físicas en cualquier parte del cuerpo, pecho, muslos, incluso tiene tres variantes. Tiene la variante con la capucha puesta con la opción de pelo, con la capucha puesta sin opción a pelo y con la capucha quitada, reposando en los hombros. Esta armadura tiene la categoría de armadura ligera, pero aunque sea armadura ligera, sí que da un poco el pego de armadura de un mago que está viajando por el mundo. Y encima tiene físicas en la capa, la armadura, la verdad es que está muy chula para ir de viaje. Y con este mod vamos a terminar el video de hoy. Espero que os haya gustado, comienzan a hacer un like, compartir, una suscripción, os agradezco muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.